Hey yo, os voy a enseñar las notas del parche de esta segunda temporada, del The Finals y nada, voy a comentar sobre todo lo más importante, ya que bueno, el resto de cambios podéis verlos por aquí ya que hay mogollón, como podéis ver, pero bueno, voy a comentar solo lo más importante, ¿vale? Así que nada, por aquí hay un nuevo modo de juego, que es el de una plataforma, es como dominio, pero se va moviendo, te tienes que caer en la plataforma, el equipo que más se quede gana o el llega al final, hay como una barrita que se va moviendo de izquierda a derecha, dependiendo del equipo, es 5 contra 5, solo son dos equipos de 5, pues el que más se quede gana. Es bastante frenético, está bastante bien, aunque es un poco complicado ya que se va moviendo, pero se va desestabilizando, es un poco raro, pero bueno, está bastante bien. Luego tenemos 3 nuevas armas, una arma nueva para cada clase, la FAMAS, el típico fusil y las ráfagas que, bueno, de medio y corto alcanza revienta, a largo es un poco complicado dar porque las ráfagas solo pegas la primera bala. La 93R lo mismo, es una arma de ráfagas para la clase ligera, está bastante bien, te puedes mover bastante bien, es bastante polivalente y nada, lo que pasa es que a largas distancias no pega porque se va muchísimo. Compite un poco con la UMP o el subfusil y está bastante bien, la verdad, lo he estado probando y bastante bien. Y luego tenemos la escopeta de la clase pesada, que es un poco como la KSG del Black Cross 2, la cual dispara un cartucho sólido y, bueno, es un poco complicado porque va como lanzar ranadas que tienen como caída de bala, tarda en llegar, pero pega muchísimo, pega muchísimo, muchísimo. Creo que si das dos bonos disparos y un cuchillazo, te bajas a la clase pesada y eso es que hace bastante, bastante daño. Después tenemos los nuevos accesorios o equipo que tenemos, el desmaterializador, es la nueva habilidad para la clase media, la cual, pues bueno, hace un agujero en una pared o en objetos, permite que las cosas traspasen, los jugadores también pueden traspasar todo el mundo, tanto aliados como enemigos. Está bastante bien, sobre todo para cuando se hace la base, la típica base en un punto, que no puedes entrar, puedes hacer cualquier agujero sin necesidad de explosiones ni nada y entrar directamente, así que está bastante bien. Luego tenemos la puerta, que básicamente, pues son dos granadas en una, bueno, la tienes que tirar dos veces más bien, una para donde quieres salir y otra donde quieres entrar. Es un poco como el portal del juego Portal o la ulti de Grave del Apex, si lo habéis jugado, en el que básicamente, bueno, pues tienes una granada que hace la puerta de salida, otra que hace la puerta de entrada. Esto también vale tanto como para enemigos como para aliados, lo puede usar todo el mundo en el mapa y está bastante bien, sobre todo para sorprender y dura bastante, dura bastante. Luego tenemos el cubo antigravedad, este es único para clase pesada y básicamente es como un ascensor, lo tiras, es una granada y te permite ir para arriba, lo que pasa es que vas muy lento y, a ver, es útil, pero vas muy lento, o sea, te pueden deletear 20 veces en lo que subes, así que es útil, pero tendrían que subirle un poco la velocidad de ascensión. También creo que a la clase pesada le han bajado la velocidad, por lo menos esa sensación me ha dado a mí, pero no lo he leído en ningún sitio tampoco, así que supongo que será cosa mía. El reformador de datos es solo de la clase media y nada, básicamente lo que hace es como cambiar los objetos a otros, creo que es totalmente aleatorio y cambia todo, es decir, artilugios, bombas, todo lo que haya en el mapa. Entonces esto está muy bien, sobre todo pues como hemos visto para las torretas o para las minas, aquí pues viene muy bien. Después tenemos el pase de batalla que lo enseñaré un poco por encima y por aquí abajo lo más importante es comentar las nuques. Las nuques desaparecen completamente, no se pueden hacer con absolutamente nada ya que solo puedes añadir un C4 y si lo añades al rojo, que es el que realmente renta para lanzarlo, se vuelve completamente loco y se va, o sea, no se puede predecir ni utilizar, así que eso está bastante bien. Además en el de fuego y en el de gas tarda bastante en explotar, las nuques la verdad es que estaban bastante rotas. El desfibrilador también lo han cambiado porque ahora te revive mitad de vida lo primero y segundo no es al momento, tienes que esperar 3 segundos en el cual se crea como una efigie o un muñeco que se va como cargando y cuando llega al 100% sales. Creo que es muy nerf al desfibrilador ya que sales a media vida y sales completamente vendido. Y yo creo que el resto de cosas no son tan importantes, trayadora alijera de la clase pesada han subido un montón el recoil, el resto de cosas simplemente hay que mirarlas un poco por encima porque son muchas cosas, aquí tienen muchos ajustes, pero eso es lo más importante. El resto de cosas te digo que son cosas más pequeñas y que juntas tienen un gran cambio en el juego, pero bueno, al final han cambiado un montonazo de cosas, han añadido bastantes cosas y el nuevo mapa, que la verdad está bastante chulo. Y las skins y todo están bastante chulas del pase, así que nada, habrá que ver cómo evoluciona y cómo van las cosas. Yo creo que es un bastante buen cambio al de final, si lo necesitaba porque estaba un poco muerto, porque eran básicamente nucleares, que todo explotara y tal, así que nada. Os dejo con una pequeña review del pase de batalla. Antes de compraros el pase, aseguraos de que os compráis esto ya que os dan las monedas y os podéis comprar luego el pase, o sea que es simplemente tenerlo antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!